Bueno, a ver, os pongo un poco de antecedentes antes de empezar a ver el vídeo, me fui con Dazón, Dazón, que es una plataforma donde podéis ver todos los deportes, nos llevó a ver este partidazo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Jorge, ¿dónde estamos? Rubén no, Spursito, pero bueno, ¿dónde estamos? Si tú ves que te hago bromas, tú sí que me das. Ah, vale, vale. Pues si no, no tiene gracia el vídeo. Estamos aquí, Spurs, Spursito y yo. Cuéntanos, ¿qué haces aquí? Va, Jorge. Bueno, vente, a ver, ¿dónde estamos hoy? Oh, el Liverpool. Muchachos, el Liverpool, ¿qué hemos venido a ver hoy? Vamos a ver el partido más importante del año, sin duda, el Liverpool contra el Manchester City. Ahí estamos. ¿Eh? ¿Quién juega de portero en el Liverpool? Alisson, Alisson. Alisson, Alisson, Alisson. Pero antes de ir a ver el partido, vamos a darnos una vuelta por las calles de Liverpool. Venga, let's go. También hemos venido con Darío y con Isaac, que va por ahí delante de Isaac. Ahí están todos, tío. Ahí, Cristiano Ronaldo celebrando el gol. Y nada, vamos a darnos una vuelta por aquí y te asociedas un poco para resolver cosas de Liverpool. Cuidado de los Beatles. Y aquí, en la estrella, Paris Hilton tocando en el lugar. Bueno, acabo de descubrir una faceta, Isaac, que no sabíamos. Bueno, que yo no sabía, él no sabía antes que yo. Y es que el tío es súper fanático de los Beatles y lo sabe todo. Desde que yo estaba obsesionado, tenía todos los chilos y me encantaban porque me los dejaba un vecino. Y aquí, los Beatles tocaron, me parece, unas doscientas y pico veces. Y esta foto que tenéis aquí es antes de irse a Hamburgo. Porque si os dais cuenta, esto que está aquí detrás es... Es lo que está ahí atrás. Pero, este no es el local original donde tocaron los Beatles. No. Estaban dos portales más allá y lo movieron piedra a piedra porque tuvieron que quitarlo del medio por culpa de una ventilación del metro. Hoy, en Españoles por el Mundo, está Akepe Corrales. Un madrileño que dejó a Asturias para venirse a vivir aquí, a Liverpool. Este de aquí es la parte de la batería de los Quarrymen, que es el primer grupo de John Neumann. Porque él iba a Quarry School y pusieron un grupo que se llama Quarrymen. Y esta piedra que veis aquí es original del suelo donde se conocieron John Lennon y Paul McCartney, de la iglesia, a la que iban a tocar los domingos con el colegio. Y cuéntanos, Isaac, ¿por qué decidiste venir aquí, a esta maravillosa ciudad? Porque me encanta la música, me encanta la música y siempre que... No, tienes que decir por amor, por amor. Pues por amor, he venido aquí por amor, a la cerveza. Mira, aquí cagó John Lennon. Me ha dado una cerveza, tío. He desayunado, pero aquí Isaac, ¿qué se suele hacer? La cerveza tiene el trigo, el cereal. Ah, bueno, lo mismo. ¿Y sabes, Isaac, quién está a punto de enfadarse con nosotros y cagándose en nuestra madre? ¿Quién? Rubén, porque tendrá que subtitular toda la mierda que acabas de decir. Porque igual no se entiende por la música. Efectivamente. Se escucha perfectamente, no hace falta subtítulos ni nada. Está bien. Aquí estamos, Pablo y yo, a punto de empezar el partido. Tengo una hora, ¿no? Tengo una hora, ¿no? Hemos pillado una bufanda y yo me he pillado una bufanda, voy a hacer un río de cojones. Vamos a entrar a punto. Y los chicos ganadores del concurso. ¿Estáis contentos? Contentísimos. ¿Felices? No, no, corta. Más felices. Un poco más felices. Hay que repetir. Venga, chicos, por favor, que el vídeo no me cita más. Y aquí están los ganadores del concurso. Mira, esto sí que hay que revisar, ¿eh? No es como el vídeo del MMS. Rubén, ¿busca el vídeo del MMS? Bueno, voy equipadísimo, equipadísimo. Voy a guardar el teléfono. Ah, la entrada. Me cago en la c***. Vale, vale, vale. Para un momento, para un momento. A ver, resultó que la entrada se me arrugó, no sé qué m*** le pasó, pero que el estadio no la reconocían y cuando la metías en la máquina ponía bloqueado, bloqueado. Entonces, me tuvieron que reorganizar y meterme en otro lado. Pero no tengo ni idea de que, porque todo el mundo pasó con el resto de las entradas, pasó bien y yo con la mía, mala suerte me tocó. Sí, con el vídeo. Muy bien. Vale, primera ya, en la frente, vamos a la entrada, a ver cuál es la siguiente, venga, vamos a ver. Bueno, estoy dando la vuelta al estadio, me han enviado un sitio, a ver si lo encuentro. Bueno, ya está, he encontrado a una chica, que esta es la que nos ayuda con todo. Bueno, la verdad que hasta me viene bien para el vídeo de YouTube. Bueno, esta chica tampoco me ha ayudado mucho, me ha dicho que ponga aquí en la cola. Bueno, aún no lo he solucionado. Estoy intentando reunirme con un tío, pero no perderme, yo no me juego calor, me he quedado mal. Vale, la cosa se pone interesante y es que ahora me han cambiado, tengo otra, una buena con un tío y me he tocado la S. Y ahora ya estoy asustado y se me ha tocado con el Citi. Y voy todo lleno del Liverpool. Pero bueno, ahora tenemos que por todos lados. Vale, por fin. Por fin estoy dentro. No sé dónde cojones tengo que ir. He pasado de estar en el centro de los de Liverpool, he estado aquí solo, lejos de mis amigos. Este señor va a ser mi mejor amigo a partir de ahora. I don't know. Bueno, anulado. Vamos a ir al descanso del partido. Y luego está esto de arriba. A ver si pago una cerveza. Una experiencia increíble. Se va a acabar el partido, pero es una pasada expresión. Brutal. Bueno, ha sido una pasada. Vaya partidazo, eh. Vaya partidazo, amigo. Un partidazo, más que yo. Así que nada, muchas gracias Adazón, porque lo pasamos muy bien. Y chicos, dentro de nada volveremos con más vídeos de Rubén y yo. De hecho, Rubén me pegó una bronca hace poco por el tema este de los vídeos. Así que no se os fáis conmigo, que Rubén ya está enfado conmigo. Pero en el siguiente vídeo, que ya lo tenemos grabado, Rubén vuelve a la carrera. Bien. No... No, no... No